Mierda Hola, muy buenas. Tengo laringitis aguda y el otorritmo me ha prohibido hablar durante una semana. Pero como yo quiero ser fiel a mi cita con Infolibre, me he traído a un gran amigo que me va a hacer el favor de ser mi voz en el día de hoy. Ya que no mi cerebro, porque yo soy muy listo y él no. Vamos a empezar sin más noctámbulos. Hay ciertas actitudes de la gente que no dejan de sorprenderme. Me imagino que a la gente también habrá ciertas actitudes mías que le sorprendan, como por ejemplo esa manía que tengo de ponerme un neopreno azul muy apretado y unos calzoncillos rojos por encima y salir volando por el cielo en busca de malhechores. Pero bueno, son cosas que ustedes nunca llegarían a comprender. A lo que voy es a que me sorprende que el PP, que no se puede permitir el lujo de perder uno de sus feudos más importantes, baraje la posibilidad de presentar a Esperanza Aguirre a la Alcaldía de Madrid, si ella quiere. Que estoy seguro que quiere eso y más. No más el catalán, digo más el adverbio. ¿Por qué me sorprende? Pues porque lo mismo que ha hecho que Rajoy pierda credibilidad en España, entera lo ha hecho Esperanza en la Comunidad de Madrid, desde hace muchos años y más. No más el catalán, más el adverbio. Pero parece que a la gente que ella lo haga no le importa. Del mismo modo que no le importa a ella misma, que se presenta ahora ante todos como la gran Esperanza Blanca, libre de polvo y paja. Y no me malinterpreten lo de polvo y paja, que sería muy soez. A la lideresa y sus huestes parece que no les afecta la Gürtel, que se gestó y creció y se desarrolló en la Comunidad de Madrid, de donde se hizo protagonista Bárcenas, pero resulta que ella no lo sabía. Lo mismo que la cruel privatización de la sanidad, ahora paralizada por los juzgados, que resulta que a ella no le afecta. Lo mismo que el sucesor, que ella misma protegió y designó y que tiene un famoso ático, como Poco, que ya me contarán qué pasó con él. Pero era asunto turbio, turbio, turbio. Pero ahí a Plin y a sus votantes, Plin Plin. Por no hablar de la educación y cómo bajo su mandato se ha beneficiado claramente la educación privada y concertada en detrimento de la pública. En fin, que el modelo que Esperanza Aguirre buscó denodadamente para Madrid es, en buena medida, el que nos ha llevado a la ruina en este país. Pero parece que, como lo hace con desparpajo, a la gente no le importa. Ya que para despedirme quiero cantar una copla y dedicársela a Esperanza Aguirre, que dice así. Ay, 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 haciendo por olvidarte, en la cama me metía, mientras más dormío estaba, más presente te tenía, porque a ti, porque de ti me acordaba. ¡Gracias!